Justamente el día viernes fuimos convocados para conocer un tema muy importante y sobre todo que desde hace varios meses ya atrás estaba solicitando la ciudadanía de las parroquias implicadas en esta revisión de tarifas que se lo ha hecho, como usted lo ha mencionado, es unas tarifas temporales hasta que ya se haga un estudio técnico correspondiente y luego lógicamente el Consejo Cantonal pues aprobará las nuevas tarifas. Lo que sí, mi estimado Jorge, se ha dado ya un pliego de tarifas, el cual ha sido aprobado, ya el ente en este caso es el doctor que es de Mopten, ya que hace pues los controles del caso para que la ciudadanía se sienta tranquila. Justamente ayer en la noche habían amigos de las diferentes parroquias que estaban llamando para conocer este tarifario, este pliego de tarifas y lógicamente se les ha dado la información del caso. Esperemos también que de la mejor manera los señores transportistas cumplan ya con estas tarifas que han sido aprobadas y para que la ciudadanía, como usted lo mencionaba, vuelva a la tranquilidad. Después de largos, varios meses, de alguna manera que nosotros como concejales habíamos solicitado ya la información del caso a la DGM o a la Dirección de Gestión Municipal y a la EMO para lógicamente que se ha tratado este tema en el Consejo Cantonal, que el día viernes, como usted lo menciona, ya ha sido aprobada y lógicamente empiezan a regir y esperamos que no haya inconvenientes en estos días. Porque este pliego era justamente para las parroquias de Tarqui, Victoria del Portete, Moñeturo, también Quingeo, Santana y también el Valledo.